Ir en bici es una manera de moverse sostenible, pero que las bicis terminen luego en el fondo del río no tiene nada de ecológico. Fíjate que salvajada de residuos hay en el fondo del río, es decir, que no se vean los residuos no significa que no estén. Esto es como barrer el polvo debajo de la alfombra, sí, no se ve fuera, pero el polvo sigue estando ahí debajo, pues aquí con las bicicletas pasa igual en el fondo del canal. Y es curioso ver cómo esto pasa en un país desarrollado con conciencia ambiental donde puedes pensar, bueno, ahí no pasarán este tipo de cosas, se gestionarán los residuos bien, no se harán nada mal. Pues mira, aquí lo tienes, otra cosa no, pero bicicletas en el fondo del río a dar y regalar. Y me surge una pregunta que no sé si tú tendrás la respuesta, pero es ¿cómo terminan todas esas bicicletas en el fondo del río? ¿Quién las tira y por qué lo hace? Me encantará conocer tu opinión, así que déjala en los comentarios.